El señor Miguel Ángel Rivas y Flor Joya de Rivas, un fuerte aplauso para ellos Es la entrega de la corona Y que se perfumó Cómo pasaron cosas en unos cuantos días Abrió maravillosa, se hizo roce al botón Hoy le compré a mi niña la última muñeca No me había dado cuenta, se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña la última muñeca Qué bonita se mira, un fuerte aplauso, claro que sí Y por supuesto la foto del recuerdo Y ahora se pasa horas y horas en los espejos Ya se mira de frente Ahora sí solicitamos la presencia del señor Ramón y esposa Fuerte un aplauso para ellos, claro que sí Y a veces ni me besan cuando se va a dormir Entrega de la joyería Hoy que me dio el abrazo de bienvenida Noté que está más alta y que se perfumó Cómo pasaron cosas en unos cuantos días Abrió maravillosa, se hizo roce al botón Hoy le compré a mi niña la última muñeca No me había dado cuenta, se está haciendo mujer No me había dado cuenta, se está haciendo mujer No me había dado cuenta, se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña la última muñeca La última muñeca Y me hizo el alceño Y me hizo el alceño Oí que me dio el abrazo de bienvenida Noté que está más alta y que se perfumó Cómo pasaron cosas en unos cuantos días La última muñeca La última muñeca La última muñeca La última muñeca Inicela en cien Hoy le compré a mi niña la última muñeca Abrió maravillosa, se hizo rosa el botón Hoy le compré a mi niña la última muñeca No me había dado cuenta, se está haciendo mujer Fuerte el aplauso, claro que sí Para el papá